Música Bueno pues ya está la pista y ella es la niña de oro de cuadras de luna donde se enfrenta el real de catorce de cuadras de reales en doscientos veinticinco yardas que dice aquí estoy más guapo y perfumado para manchar a la niña de oro a manos Del lado de la baranda el real de catorce contra baranda esta niña tímida hermosa pero que se convierte que les puedo decir ya después de cruzar el cagón la niña de oro de cuadras de luna que está contra baranda Música 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 esta es la carta grande de los reales el encargo de la foto es la que me saco con el chamo para gire, grande esta es la carta grande la chica muy chica en el centro a la calle este es el fútbol el buen cambio la duele el cambio ¡Gracias! 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 ¡Vengase, vengas! ¡Vengase, vengas! ¡Trás de puertas, señores! El real de catorce cuadra tres reales al lado de la vara La niña cuadra cebruna al lado de la contra vara Suerte Vámonos Apúntate Apúntate Vámonos Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo No, 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 no No, no, no A jugar, a jugar A jugar, a jugar Ya sabes Sácalo, sácalo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba a ese caballo, dominando a los mejores En carriles mexicanos, el toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto y en el Taste de Agua Prieta, decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Zonalay 2010 fue la carrera del año, cuando ganó al general, el tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario En ese mismo terreno, ganó a la primera dama El recinto le pintó un blanquito allá en la raya, Alantrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares, dos compadres de Agua Prieta Se llevan al niño de oro y a los socios lo presentan Con Hugo Chávez, con Hugo Chávez montado Primero en una cuarteta Cuando ganó al chacalito Cuando ganó al chacalito, la garilla no lo piensa Luego le dijo a los socios, señores doblen la puesta Ese gruñido nos dice Que va a volar en las puertas Hay tristeza en mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el saino de Agua Prieta Los compadres y jinetes Y la gari lo recuerda Música Música Música